¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y nuevamente les muestro imágenes de la nueva figura de Studio Series que es Megatron de Transformers 1 y bueno, sin más que decir, vamos con las imágenes. Bueno, en esta ocasión vamos a mostrar imágenes de Megatron en su modo vehículo y bueno, ahora sí empezamos. Bueno, aquí podemos ver a Megatron, que como sabemos es un jet Cybertroniano y podemos verlo en comparación junto con Starscream y esta otra figura que no sé cuál es, este jet Decepticon que no sé cuál es y bueno, aquí podemos verlo en un comparativo con su contraparte de Revenge of the Fallen y bueno, esa era la imagen y con esto me despido. Adiós, camifuera, chao